En lo personal, Edric, ¿te has propuesto salir, por ejemplo, como el portero menopatido del torneo o cuáles son tus aspiraciones? Sí, uno como portero nunca quiere recibir goles, ¿no? Nunca quiere recibir goles y... Pero en este torneo se nos da. ¿Qué le dijo el profesor que se llama después del partido sobre el funcionamiento del equipo? ¿Para dónde fue Edric Soncastel? Que le gustó el funcionamiento, creo que todo el equipo está ordenado tácticamente, defensivo, todo el mundo cubriendo su espalda, respalando al compañero y eso es importante para el grupo. ¿Puede ser el torneo de la consolidación futbolísticamente hablando para ojo esto? Sí, esperemos que sí, ¿no? Esperemos que este sea ya el definitivo de la consolidación, que sea el titular. Digamos, lo mostrado por el Olimpia y el partido contra Vida, vos te dejas solvente. ¿Ese es el rendimiento con que se puede creer el campeonato? No, siempre hay cosas por mejorar, ¿no? No hay ningún partido perfecto. Creo que era el primer partido, nos falta agarrar ritmo, conocernos más, porque hay muchos compañeros nuevos también. Y vamos a ir de a poquito, de partido a partido. ¿Y la Saga, por ejemplo, la entrevista? ¿Cómo lo ves? Porque quizás van a haber variantes, ¿no? Con la llegada del nuevo fichaje también. Sí, seguramente va a haber variantes, pero el partido contra Vida creo que la Saga funcionó bien. Los cuatro creo que ya se conocían desde el torneo pasado, venían jugando juntos y no fue un problema. Gracias.